La leche del fuego la saqué. El gas está cerrado porque siempre que salgo lo cierro el gas, así que el gas está cerrado. Vamos. Bien, señores y señores, bienvenidos o no. Bueno, seguimos aquí en los demás pedidos y ahora tenemos que presentarle en el puesto número 6 a la gente de Blink 182. En minutos, Berta va a recibir una sorpresa que ni se imagina. Berta va a ser uno de los chicos más felices del mundo. ¡No, no! ¡Get ready, you idiots! ¡Yay! ¡See ya, Berta! ¡Bye, Berta! Hey, I'm The Rock from The Mummy Returns, and I'm personally inviting you, Berta, to the 2001 MTV Movie Awards. Lude your ticket. ¡Siii! ¡Hoo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Siii! 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 ¡Gracias!